Música Hermanos de todo el mundo Algo muy triste y profundo Hoy nos invade a morir Hemos perdido guerreros Solo se han ido primero Nos han ganado a partir Y a consecuencia del virus El mundo está detenido Sin duda ha sido mortal Hoy aunque estemos unidos A nuestros seres queridos No podemos abrazar Algunos bien encerrados Otros aunque preocupados A trabajar hay que ir Otros cumplen sus deberes Pues tanto a mi como a ustedes Nos ayudan a vivir Es tiempo de hacer conciencia Para enfrentar las carencias Que no se harán esperar Valoremos la comida Es bonito compartirla No la debemos tirar Está claro que el dinero Jamás será lo primero Jamás será lo primero Menos del hombre el poder Hay muchos en esta tierra Sin duda todo lo dieran Porque hubiera de comer Porque hubiera de comer A Dios maldades y envidias Deben de ser extinguidas No deberían existir Miremonos como hermanos Dándonos todos la mano El hambre hay que combatir Oremos por quien se ha ido Y por el más desvalido Debemos todos te ver Alimentamos el alma Y mantengamos la calma Dios nos tendrá bajo de él Es tiempo de hacer conciencia Para enfrentar las carencias Que no se harán esperar Hay que tenernos la mano Y querernos como hermanos Y por siempre respetar Hermanos de todo el mundo